El IBEX 35 ha caído un 2,4% hasta los 8.301 puntos en el arranque de la penúltima semana de julio. Al derrumbe del selectivo español le ha seguido el del resto de parques europeos, especialmente el del Futsimib italiano. Dentro del índice español, las caídas han estado lideradas por los valores turísticos Gamesa, Solaria y Sabadell. En el mercado continuo, Enfes ha dejado casi un 13% por sus problemas judiciales en Pontevedra. En Wall Street, los sus tres principales índices también se están abonando con fuerza al rojo, mismo color que han compartido con las bolsas asiáticas, con los cinco primeros contagios confirmados en los Juegos Olímpicos de Japón.